¿Y aquí? Ah, este que está con el perro es mi yerno. Esta camisa se la regalé yo. Es canario él. Jodido con el perro ahí. ¿De las islas? Sí, sí, yo sé, yo sé. Le ha ido muy bien en los negocios. Muy bien. Y nos ha ayudado mucho también. ¿Por qué ha ayudado y no ayudó, mamá? Porque se me ha pegado. Dejala así simpático. Bueno, basta. Dale, vamos a comer al final, si no todo el día hablando de Carolina. Oye, eso no es verdad. Bueno, yo quería saber algo de tu hermana. Mamá, yo sé todo de mi hermana. Hablamos todo el tiempo por teléfono, nos mandamos mails. ¿Viste a verme a mí o a hablar de ella? Tenés razón. Ok. Muéstrame fotos de ustedes, a ver. ¿Qué es de fotos? La dejé en casa. En el estudio, quiero decir. Porque el estudio es como si fuera mi segunda casa. ¿Y cómo te va en el trabajo? Ahora más o menos. Estoy tratando de musicalizar una película, pero no puedo dar con la melodía. ¿No era ingeniero? De sonido. Ingeniero de sonido. Ecualiza, mezcla, graba, ¿no? Ingeniero de sonido. ¿Ponemos la mesa, mi amor? ¿Ponemos la mesa, mi amor?